Música Tan linda es mi Costa Rica Que la Virgen de los Ángeles bajó Y cuando la vio tan bonita Al cielo jamás regresó Hola, hola, muy buenos días queridos amigos avicultores Espero todos ustedes se encuentren súper súper bien Agradecida del apoyo que siempre me dan No está de más recordarlo en cada video Para que ustedes vean cuán agradecida estoy con cada uno de ustedes Mis amigos, hoy les vengo con un videíto muy bonito Muy variado y súper importante Siempre andar buscando nuevas opciones Que sean económicas Que sean sencillas de hacer Y que funcionen bastante bien Para nuestras aves de corral Como ustedes pueden ver Mi mamá ha hecho Un nido triple Para unas gallinitas Miniatura pata corta Que tenemos Que aparentemente las tres se han quedado Cruecas, ojalá sea verdad Puesto que ya estamos seleccionando Los huevitos Ya los nidos están hechos Y bueno, vamos a ver Si podemos sacar algo de pollitos Como les decía Este nido está hecho A base de cartón Entonces se va a necesitar Materiales Cartón Un pilot para marcar Una aguja Y puede ser este hilo De este que se utiliza para cerrar los sacos O pavilo O algún tipo de material así bueno Pegamento que se llama silicón frío Por ahí una tijera O algún tipo de serrucho O un cuchillo de cocina Que nos funcione Básicamente O alguna tijera por ahí Básicamente eso sería Lo que estaríamos necesitando Para crear Este tipo de nidos Ya les voy a mostrar Aquí ustedes como pueden ver Es totalmente cartón Es totalmente cartón Tanto por abajo Reforzado con tape Se le hizo el hueco Déjenme ver Ahí se marcó Todo el tamaño Que queríamos Para la entrada Se aprovecharon Las tapas de arriba Vean ahí Ahí Y ahí Para que quedara Más cerrado Entonces así A nuestras aves Les va a gustar Porque Va a dar Oscuridad Entonces queda muy bien Este borde Esta leve franja Es para que no se salgan Ni los huevitos Ni el material Y bueno Ni los pollitos Cuando vayan a nacer Entonces amigos Les digo Es una forma Muy económica De hacer nidos Super funcionales Para nuestras aves En la parte trasera Como ustedes Podrán ver En realidad No se les ha hecho nada Se deja así Totalmente cerrada Tal vez un par de huequitos Como respiradero O este Para que entre un poquito De ventilación Y no se nos vayan A hacer este Coruco Entonces amigos Como ven Es algo demasiado Sencillo Económico Que podemos hacer En casa Ustedes me van a decir Como se hizo Para unir esta caja A esta Pues acá en medio Lo que se hizo Fue Ponerle silicón Y además Coserla Para que quedara Mucho más fuerte De piso Si ustedes quieren Pueden reforzar Con Más cartón Y por supuesto Echarle borucha Entonces Bueno Ahí ya dos tienen Un poquitico La verdad que no le pusimos mucho Y hay uno que está Totalmente sin borucha Entonces Voy a ir a traer Vamos a rellenar Esos nidos Y a continuar Con este video Y bueno Continuando con este video Ya fui a traer Este La borucha Por aquí Tenemos Medio saquito Lleno Vamos a ponerle Bastante Esos nidos Vamos a poner Bastantito Es mejor Que quede bien Acolchonado Para que los huevitos Queden todavía Más calientes A la hora De estar Con las gallinitas Ahora juntamos Lo que se nos ha regado Yo prefiero Trabajar la borucha Y no el aceril Como comentaba antes En videos Atrás La cerdin Es en polvo Entonces Los pollitos Y las aves Pueden tender A comerlo Y puede ser peligroso Entonces Recuerden que hay madera Que es venenosa O que tiene mucho químico Y puede afectar La salud De nuestras aves Entonces Por esa razón A mi me gusta más Trabajar la borucha Aparte De que Se mantiene Mucho más limpia Entonces Por ese lado Sería muy bueno Bueno Ya tenemos Nuestro nido listo Ya les explique Como se hace Algo muy sencillo Ya le pusimos Borucha Voy a mostrarle Los huevitos Que hemos escogido Para echar Y a continuar Amigos Ahorita que estaba Acomodando la borucha Vimos Que esta franjita Nos quedó muy baja Esta Entonces Le vamos a pegar Un cartoncito Más ancho Para que no se salga Tanto de la borucha Ni se vayan a salir Los pollitos Ni los huevos Entonces Cuando vayan a hacer Sus nidos De cartón Háganle en esa franca Más alta Eso vamos a hacer Nosotros Por otra parte Aquí arriba Vamos a ver Si puedo mover la cámara Por otra parte Ahí arriba Como ustedes Están viendo Tenemos los huevitos Los azules Son ameraucanos Y los blanquitos Pequeños Son de Nagasaki Vean ustedes Amigos Que tenurita De huevitos De huevitos Super chiquitito Re pequeñito Re pequeñito Entonces Hemos seleccionado 8 de nagasaki 8 de nagasaki Y 6 de ameraucanos Ameraucanos Para echar Pudimos haber echado Más por supuesto Pero Pero Ya teníamos A una de las gallinas Echadas Con 6 Bueno lamentablemente Se perdió uno Quedan 5 Entonces vamos a distribuir Estos 14 huevos Entre las otras Dos gallinitas Que quedan Aproximadamente Podrían ser Los 6 ameraucanos A una Y los Perdón Los 8 A la otra Entonces vamos a ver Cómo nos acomodamos De qué manera Para que Esas gallinitas Saquen Esos huevos Exitosamente Y como les decía Vamos a Arreglar Ese asuntito Ahí vamos a ver Ese asuntito De esa franja Porque nos quedó Si la verdad Que bastante bajito Lo ideal sería Corregirlo un poco más Y bueno mis amigos Ya como pueden ver Le hemos puesto Una franja Muchísimo Más ancha Que la que tenía Inicialmente Nuestro nido Recuerden Esto es para que No se salga La burucha No se salgan Los huevos Y no se nos vayan A salir los pollitos Entonces Eso es lo bonito De trabajar Con cajas de cartón Podemos modificar Nuestros nidos A nuestro gusto O en base A las necesidades Entonces la verdad Que queda bastante práctico Y bueno Ahora si Llegó el momento Tan esperado Vamos a ponerle Los huevitos A estos nidos Vamos a ir Al gallinerito Vamos a sacar El nido viejo Que tenían las gallinas Porque es un solo nido Los huevitos Que están allá Los pondremos En uno de estos nidos Y a esperar Que ojalá Estas chicas Independientemente Ya se echen Cada una En un aposentito Como ustedes ven Por aquí tenemos Uno Por allá otro Y por allá otro Actualmente Ellas están echadas En un mismo nido Todas juntitas Entonces Espero Que les guste Esto de estar separadas Cada quien Con sus huevitos Y su propio nido Y bueno Mis queridos amigos Avicultores Les comento En el nido Del centro Nos ha quedado Los huevitos De Nagasaki En este Que es más grandecito Los de Ameraucano Y vamos a ir A sacar Los otros huevitos Para ponerlos En este nido Y bueno Dios quiera Que las gallinitas Se nos echen Como les he explicado Actualmente Son tres gallinitas Miniatura Que están echadas En un mismo nido Entonces Tengo la fe Y la esperanza Que cada una Escojas unido Y bueno Que podamos sacar Pollitos Dentro de unos Veinte Veintiún días Ya estaremos Viendo los polluelos Entonces Continuamos Con este video Y bueno Amigos Como pueden ver Ay Disculpen ahí Como pueden ver Ya he traído Los cinco huevitos Que estaban echados Ocho de Nagasaki Seis de Ameraucano Vamos a ir A poner este nido Con las gallinas A ver Como nos va Entonces Deseenos mucha suerte Para que pronto Tengamos pollitos Acá en Criero Avícola Liza Amigos Aprovechando este video Quería mostrarles Esta tacita Ahí tenemos Picadura de Banano Y picadura De cáscara De manga Madura Vean ustedes Que delicia Para nuestros Animalitos Insisto Son formas Económicas De alimentarlos Cositas Muy Muy Naturales Y entonces Nos ayudan Un super montón A alivianar Un poquito El gasto De concentrado Pero a la vez De estarle Brindando calidad A nuestras Aves Entonces Guarden Todos esos Sobritos De la cocina Cáscara Frutas Que se estén Pasando Bananos Plátanos Todo Todo lo que Ustedes Puedan Que nuestros Animalitos Se los Comen Gustosos Y bueno Mis amigos Avicultores Ahí como Pueden Ver Están Comiendo Nuestras Gallinitas Y nuestro Gallo El espacio Quedó Súper Súper Reducido Esta jaula Es alargada Pero por los nidos Va a quedar Muy poquito Espacio Quedaría De esa Caja Para acá Y este Frente Pero de todas Maneras Como las gallinitas Están Cruecas El espacio Únicamente Lo va a estar Ocupando Más que todo El gallito Entonces Les voy a estar Grabando Este pequeño Transcurso No sé si el video Lo podré subir Hoy miércoles O mañana jueves En la madrugada Entonces Porque quiero Comentarles Al final de este video Si logré Que las gallinitas Se me echaran Pero ustedes saben Que no va a ser tan pronto Más que la horita De comida Y todo eso Entonces vamos A darles tiempito Para ver si se echan Y dejarles En el video La noticia Sobre esto Entonces Bueno Ahorita Dentro de un rato Les vuelvo a grabar A ver que más Ha pasado Con estas bellas Gallinitas Y bueno Mis amigos Avicultores Ya hace ratito Que vine a ver Que pasaba Con nuestras gallinitas Si se lograron Echar o no Y si amigos Ya comieron Tomaron agüita Fresca Bueno que ya Hasta pasto Le echaron Por ahí está La comidilla Y vean ustedes Lo que les decía Me queda un espacio Chiquito Pero en realidad Pienso que está Bastante bien Pues las tres gallinas Están cuecas Y como ustedes Pueden ver El gallito También se echa Con ellas Hace muchos años Cuando yo estaba Pequeña En escuela Tuve un gallito Por cierto Se llamaba Fifi Me lo regaló O me lo había dado Mitido En aquel entonces El famoso Fifi Cuando tenía Gallinas Cruecas El se echaba A calentar Los huevitos Cuando las gallinas Salían A comer Entonces Ha sido El único gallito Que tuve Así Era un jardinerito Muy bonito Pero bueno Ahora por lo visto Este otro gallito Miniatura Hace lo mismo Cada gallinita Tuvo la suerte O la dicha De que pudo Escoger El nido Que más le gustara O el de su agrado A excepción De por supuesto La última Que se echó Entonces No sé Si ustedes Por ahí Logran verlas Ahí están No quiero molestar Mucho Para que no se levanten Vean donde está El gallo Ahí viene Es súper bravo Pelea Este Ayer yo que los cuidé Estaba El gallito Pateándome De que no le tocara Sus gallinitas Ahí viene El pochotón Y futuro papá Entonces amigos Eso era parte De lo que quería Compartir con ustedes En este video Y mostrarles algo más Que la verdad Es información A medias Porque olvidé Grabar un poco Entonces Deseenme suerte De que estas gallinitas No saquen los pollitos Estos nidos Salen muy bonitos Muy buenos Se los recomiendo Para que ustedes Saquen pollitos Y también Para que las gallinas Pongan su huevito Entonces Continuamos Con este video Por otra parte Amigos Como ustedes Recuerdan Teníamos esta gallina Cueca Ya sacó Los pollitos El día de ayer Nos han nacido Cuatro pollitos Pero A ver Que fue Lo que pasó Con ella Si es que Va a poner huevito O si esta Cueca O que estará Pasando Algo que si Dice amigos Fue que les guardé A ustedes Para mostrarles Las cascaritas De los pollitos Que nos nacieron Han sido Cuatro Y bueno Por aquí Deje las cascaras Para que ustedes Tuvieran la evidencia De que si Nos han nacido Ahorita Dentro de un ratito Les mostraré Bueno Ese ratito El tiempo Corre para mi Para ustedes No Es porque Andamos cuidando Nuestros animales Entonces Voy a parar Por aquí El video Y en cuanto Me quede Un chancecito Más Voy A mostrarles Los pollitos Que nos han nacido Y bueno A despedir Este video Para editarlo Y subirlo Amigos Porque lo estoy Grabando Hoy miércoles Entonces Estoy contra tiempo Porque a mi Me gusta subir Los videos Temprano en la mañana Para que ustedes Tengan todo El transcurso Del día Al mejor momento Que a ustedes Les queda Para ver Los videos Y bueno Mis amigos Habicultores Como ustedes Pueden ver Los pollitos Que nos han nacido Han sido Estos Blanquitos Vean Que preciosos Cuatro Bebecitos Tenemos Con uno Tuvimos un breve Pequeño Accidente Ahí lo estamos Cuidando Y chineando Se lastimó Su patita Porque se salió Del nido Por eso les decía Es súper importante Hacerle Esa barrita A la puertecilla Del nido Para que no se salgan Con él se salió Y quedó Prensadito Entonces se lastimó Su patita Pero nada Que no se pueda Recuperar Primero Dios Ahí por También Están Los amerabucanos La jardinerita Y esos Blanquitos Que son los Que han nacido Están con mucha Calor Voy a pagarles El bombillo Un ratito Porque afuera Está haciendo Buen sol Y buena calor Entonces Ya es Bastantillo Pero van Los más bonitos Aprovechando Este video Les voy a mostrar Los amerabucanos Como van Vean Que pollos Más grandes Están Todos Acalorados Y esos Babys Que no nacieron El día De ayer Y bueno Mis amigos Avicultores Eso sería Todo por este Video Espero que hayan Disfrutado De este Bonito Ratito Compartiendo Conmigo No olviden Suscribirse Compartir Este video O los que Ustedes Gusten Para que Esta hermosa Familia Siga Creciendo Y muy pronto Lleguemos A nuestra Meta De los 5 mil Suscriptores Saludos Y bendiciones Desde Costa Rica Chau Chau